Ahora Rafael, la sensación que uno tiene, que le pasó a usted, le pasó a Lula, le pasó a Dilma Rousseff, ahora a Cristina Fernández de Kirchner, a Evo Morales, cuando la derecha quiere usar la justicia y los medios de comunicación para atacar a los gobiernos populares, nacionales y populares. Son los dos ejes de Luffer, que se puede traducir como guerra jurídica, pero en verdad en este contexto de la judicialización de la política, son los dos ejes. El hinchamiento mediático, donde te condenan en los titulares, donde arman una realidad virtual en función de sus intereses, y el eje judicial, donde jueces temerosos o abiertamente corruptos ya solo copian lo que dicen los titulares y te condenan en función de esos titulares. Y así logran lo que no logran en las urnas, pero no solo están destrozando reputación, vida, libertades, personas, familias, sino que están robándonos a todas y a todos las democracias. Si a Lula no lo hubieran metido preso, este juez Moro, que luego fue el ministro Bolsonaro, Lula hubiera sido el presidente de Brasil y no este fascista Bolsonaro. Si a mí no me hubieran sacado horas antes mi inscripción como candidato, lo cual me permitía retornar a mi país con inmunidad y participar en la campaña y en las elecciones, si no hubieran sacado una sentencia por influjo psíquico, aunque no lo crean, la gente se ríe cuando le digo esto, aquí tengo la sentencia, se la puedo leer, ¿ya? Lazo, Guillermo Lazo no sería presidente del país, así de sencillo, no hubiera ganado las elecciones. Entonces no solo nos están robando nuestra dignidad, reputación, libertad, estabilidad, tranquilidad, le están robando la democracia a todas y a todos, tenemos que reaccionar ante eso. Lo que yo le decía, Rafael, la sensación que uno tiene es que, antiguamente, por nosotros en nuestro país teníamos el partido militar, ahora han encontrado una nueva forma de golpe de Estado que es con el partido judicial, que es mucho más peligroso todavía. Mira, así como el partido militar estaba comandado desde Washington, yo ahí se sabe, no hay casualidades en América Latina y sobre todo en América del Sur, cuando hubo dictadores militares en Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, era una casualidad. Todo estaba coordinado con el plan Cóndor y manejado desde Washington. Y ahí, como tú dices, era el partido militar. Ahora tienen el partido judicial, tampoco es casualidad. Tampoco es casualidad que se persiga Lula, Dilma, todos dirigentes de izquierda, pese a que la persecución ha sido una constante en la política latinoamericana, mira lo que le pasó a Alan García, sin embargo no ha sido sistemática como contra los dirigentes de izquierda. Entonces no existen casualidades, esto está manejado, esto es una estrategia pensada, coordinada, y los gringos pueden acusarlos de todo menos de tontos, y son muy pacientes. Desde hace años empezaron a sembrar su influencia en el sistema judicial, poniendo escuelas de fiscales como en Colombia, seminarios para los jueces, visas para cinco años, y así han cooptado con las oligarquías nacionales y los partidos de derecha del sistema judicial. Siempre han tenido el poder hegemónico en la prensa, los doce ejes para completar el lawfare. Pero Correa, yo lo estoy escuchando atentamente, y la verdad que sí, no podemos negar la efectividad de estas operaciones, la efectividad del lawfare, pero me parece que también estamos empezando a estar en contacto con el rebote, con lo que genera, sin desearlo tal vez, lo que está sucediendo ahora con Cristina y estas innumerables muestras de apoyo, lo que está sucediendo, o lo que va a suceder el 2 de octubre con las elecciones en Brasil, con Lula, ¿qué escenario cree que se va a dar allí? Algunos decían que, bueno, tal vez ganaban primera vuelta, ahora están contemplando un posible balotage. ¿Qué pensás vos, Correa? O sea, pueden demorar el curso de la historia, no lo pueden cambiar, pero el costo es inútil, y ya no tenemos tiempo para perder, para el desarrollo. Llevamos 200 años en su desarrollo, acá son las suficientes. Entonces Lula va a ganar, como Petro ganó en Colombia, pese a todo lo que le hicieron, le robaron la alcaldía de Bogotá, lo enjuiciaron, lo quebraron económicamente, no tenían ni tarjeta de crédito. Si a mí me permiten regresar a mi país, les gano 3 a 1. Después de 5 años de infamación, discurso único, persecución brutal, somos de leo del partido político, de habernos robado el partido político histórico, somos de leo del movimiento político con más apoyo, y, gracias a Dios, al pueblo ecuatoriano, de lejos, el dirigente político también con más credibilidad y apoyo popular. Pero el costo es inmenso e inútil. O sea, no debe ser así, no puede ser así. Además somos seres humanos, tenemos familia. Es como que si no pasa nada, como si así es la política, como que si algo hasta medio gracioso, como se persiguen los políticos. Detrás de esto hay vida, hay personas. A Cristina le persiguieron a su hija, todos los problemas psicológicos que tuvo la hija. Entonces, entendamos que somos de carne y hueso, que somos gente que solo ha querido cambiar la realidad de sus países para lograr por fin lo que siempre merecimos, justicia, prosperidad, con dignidad, con soberanía. Entonces, no van a poder cambiar el curso de la historia. Pero el costo que imponen es altísimo e inútil. Y sí retrasan ese curso de la historia. Y no se trata de lograr el desarrollo, lo mismo da en 30 años, 300 años, que en 3 años. Son generaciones perdidas para el desarrollo, para el buen vivir. Ahora, Rafael, a partir del triunfo de Boric en Chile, Petro, como recién lo marcaba, recién en Colombia, AMLO en México, Gio Mala Castro en Honduras, con la posibilidad concreta y real de Lula en Brasil, con la resistencia de Maduro fuerte en Venezuela. Y aquí, el frente de todos y la expectativa de Cristina Kirchner, usted ve que es posible una nueva etapa de aquellos 12, 14 años tan fuertes, cuando usted presidía Ecuador y Chávez estaba en Venezuela. A eso que llamamos ese proceso de la patria grande. ¿Puede haber una nueva esperanza para un proceso que no será igual, pero que buscará un mismo destino? Siempre hay esperanza. Y que nos roben todo menos la esperanza nos habrán derrotado. Y como les decía hace un momento, podrán demorar el curso de la historia. No podrán cambiarlo, pero generan costos inútil e injustos. Y sobre gente inocente. Porque finalmente nuestras familias también son sacrificadas. Y la opción política la toma uno. Y lamentablemente involucra a sus seres queridos en esto. Y no es justo, ¿no? Te creen que quieren quebrar económicamente, destrozar tu reputación. O sea, no es justo, es inmoral lo que están haciendo. En todo caso, yo creo que, como les decía, no pueden detener el curso de la historia, que viene una nueva ola progresista, pero con dos matices. El primer matiz creo que sí son muchos proyectos políticos progresistas, pero de diferente estilo, por lo menos, y diferentes formas. Incluso de fondo. Porque ante realidades tan radicales como la de América Latina, 200 años de su desarrollo cuando empezamos nuestra vida republicana casi al mismo tiempo que Estados Unidos. Ellos se desarrollaron, nosotros no. 200 años de atraso. La región más desigual del mundo. Se necesitan soluciones radicales. Y yo veo una izquierda que quiere contentar a todo el mundo en algunos casos y eso no va a funcionar. Y el segundo matiz es que enfrentan también esto, hay que decirlo, una derecha ya preparada. Al inicio del siglo, los procesos progresistas que llegaron en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Uruguay, como si tomaron desprevenida a la derecha. Hoy está articulada, dispuesta a todo. No va a permitir que desafíen nuevamente la estatus quo como lo hicimos al inicio del siglo XXI cuando tantos avances se lograron. Entonces sí creo que esa nueva izquierda, esa nueva ola progresista, enfrenta un enemigo mucho más poderoso y sin límite ni escrúpulos. Correa, sobre ese punto le quería preguntar porque en los últimos días aparecieron una serie de allanamientos en Brasil con respecto a los intentos de Bolsonaro de obstaculizar las elecciones, ¿no? Al estilo de lo que quiso hacer Trump en Estados Unidos. ¿Teme que pueda llegar a haber alguna maniobra de parte de Bolsonaro y de los grupos económicos que lo empujan en cierta medida de fraguar las elecciones en Brasil o impedirlas? De hacer trampa, nosotros enfrentamos la trampa consistentemente, recurrentemente. Se toma un consejo nacional electoral, más el dominio de los medios hermónicos encubren todo, ¿no? Pero hay cosas, hay realidades demasiado clamorosas que no pueden ocultar. Si la victoria de Lula es contundente, no la podrán negar, yo creo inviable, un golpe de Estado al estilo de los 70 en Brasil, militar o incluso civil, incluso como el que le hicieron a Dilma en el 2016, pues cuando la destituyeron con argucias, argumentos absolutamente falaces, ¿no? No veo ese escenario en Brasil. Lo que sí debemos tener todos claro, todos, es que ganar las elecciones en América Latina no es ganar el poder. Los poderes fácticos continúan intactos, el poder económico, el poder mediático, el poder militar, el poder religioso, el poder social, el poder extranjero, ciertas embajadas que se meten en todo para defender el estatus quo. Entonces, hay que construir ese poder popular desde el poco poder que se capta y algunos creen que democracia es la ausencia de poder, porque eso es un error gravísimo. Democracia es poder, pero poder legítimo, limitado por el Estado de Derecho, bajo el escrutinio público, pero se requiere poder, más aún en América Latina, donde hay que cambiar realidades tan drásticas, tan injustas y donde enfrentamos poderes tan grandes, como los que he nombrado. Correa, en ese sentido, una de las realidades drásticas que hay que cambiar, nada más ni nada menos, la viven ustedes en Ecuador, que tienen una economía dolarizada, ¿no? Donde se ve la dominación del poder hegemónico. En ese sentido, aquí en la Argentina se estuvo fogoneando muy fuerte en este año por una dolarización. ¿Por qué no? Y por qué, hay que explicar, es tan difícil salir, ¿no? Que es el gran drama que están viviendo. Tan sencillo como esto. Pues si fuera tan buena idea la dolarización, ¿por qué todos los países del mundo no han dolarizado? De algo sirve la moneda nacional. Para empezar, el primer, el principal instrumento de coordinación económica y social. Tú puedes reactivar la economía o desacelerar la economía con política monetaria. El que te diga, como decía Freeman y tantos otros, que el monetarismo es neutral en el largo plazo, no entiende lo que está hablando, no sabe dónde está parado. Por supuesto que la política monetaria tiene efectos reales. En todo caso, recuerden que la Unión Europea es una unión monetaria. Tienen moneda común. La dolarización es importar una moneda extranjera. Y para hacer eso, con todos los costos que implica, por ejemplo, el costo del señoreaje, que son centenas de millones de dólares en el caso argentino. Por eso ustedes llegaron a la convertibilidad, pero nunca dolarizaron. Porque perdían centenas de millones de dólares por el derecho, el monopolio de emitir moneda. Es un poco difícil de explicar, pero se pierden centenas de millones. Básicamente, con las reservas que tienen, las pueden invertir. Ese el señoreaje moderno da rendimiento. Todo eso se pierde en dolarización, en gran medida al menos. En todo caso, es importar una moneda extranjera. En este caso, Estados Unidos. Para hacer eso, necesitas una de dos colisiones. Es lo que se llama teoría de áreas monetarias óptimas. O que tus ciclos económicos coincidan con el emisor de la moneda de Estados Unidos. Es decir, cuando Estados Unidos tiene expansión económica y quiere subir tasas de interés para controlar la inflación, que exactamente lo mismo le esté pasando a Argentina. Y en general, como nosotros exportábamos ciertos commodities, en el caso de cuantitativa petróleo que importa en Estados Unidos, los ciclos son contradictorios y las medidas de política monetaria contradictorias también. Porque si no tienes esa coincidencia de ciclos, debes tener perfecta movilidad de la fuerza laboral. Te pongo un ejemplo. La mejor unión monetaria es la de Estados Unidos mismo. Texas y Arkansas. Te supongo que si Texas es petrolera y hay un incremento de precios de petróleo y Arkansas importa petróleo, va a haber recesión en Arkansas y boom económico en Texas. Pero los trabajadores de Arkansas pueden trabajar a Texas. Hay movilidad de la fuerza laboral y no se siente esa diferencia de ciclos económicos. Bueno, eso no existe, pues al menos que vayas de espaldas mojadas, inmigrantes, arreglando la vida a Estados Unidos, no existe esa movilidad laboral. Entonces, la globalización es una torpeza técnica enorme. Yo sí creo que tenemos que ir a monedas regionales, a bloques monetarios de mayor tamaño para defendernos de una globalización neoliberal cruel con la movilidad de capitales que quiebra países. Pero importar, adoptar una moneda extranjera es una barbaridad técnica y yo te diría también, no solo de pan vive el hombre, un atentado a nuestra soberanía y dignidad. Rafael, le mandamos un abrazo muy grande, presidente. Un gusto realmente como siempre. A ustedes. Un abrazo muy especial a esa extraordinaria mujer, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora hay una movilización frente a la casa. Ahora está el pueblo movilizado. Todo el pueblo argentino respaldando a esa mujer extraordinaria. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Un abrazo enorme.